Hoy no, hoy no sabía ni qué comprar, no, nada, nada, no tenía inspiración alguna. Así que bueno, muy buenos días, bienvenidos a mi canal, los desastres de la nariz, voy bien de tiempo, pero me lío, me lío, bueno, creo que ya dije todo bien, espero que estéis todos bien, no sé. Bien, fui al Galiz nada más, hoy hace un día despejadísimo, pero están empezando unas rachas de viento en el agua, está frío, está el día maravilloso. Bueno, lo primero que todo, quería que paráramos un momentito aquí y quería contaros que uno de nosotros se ha abierto un canal, Josefa. Bueno, se llama Cocina con Fini, espero no estar fallando, lo estoy poniendo por aquí, se ha abierto un canal de cocina, ya tiene unos cuantos vídeos hechos. Y me gustaría que fueseis a su canal, echaseis un vistazo y si os gusta suscribiros, ver las recetas, son recetas sencillas y saludables. Y que ya sabéis que esto de empezar en YouTube es muy difícil, es un, al principio es un poco abrumante, abruma mucho, abruma mucho abrumante. Y que si queréis darle un, vuestro apoyo, que ya sabéis, suscribiros a su canal y darle a like, a todo. Que ya sabéis que, mientras más gente vaya, pues más YouTube, más promociona y recomienda el canal. Así que, muchísimas gracias y bueno, yo ya me suscribí, eh, no os preocupéis, ya me he suscribido dos. Con dos cuentas. Así que bueno, eh, bueno, es la misma, esta y la misma de esta, que se divide en dos. Bueno, eh, bueno, fui al Gádiz. Pues, nada más al Gádiz. Eh, hacía frío, 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 frío. Ya probé la calefacción ayer, madre mía, qué maravilla. ¿Me quedé dormida? No, a ver. La encendí un poquito antes de dormir. Y, aunque esté un poco, está un poco alejada de la cama, eh, calienta un poco la cama. Y cuando me metí, madre mía, qué gusto. Y cuando me fui a dormir, me apagué, obviamente. Inmediatamente me quedé dormida. Una maravilla. Nada de, nada, 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 nada de, de frío, increíble. Y la puse a 400 vatios. Y, más o menos, calculé según el precio de ayer. El precio del kilovatio estaba a 0,11. Eh, 400 vatios una hora. O sea, una varilla. Eh, creo que me costaba 5 céntimos. 4 céntimos. 4 o 5 céntimos iba a variar. Según el precio de ayer de la luz. Entonces, pues, vale. Vale, una horita así al día, pues, está interesante. No, no gasta mucho, obviamente. Si la pongo a 1.200, gastará 15. En 15 céntimos, pero. En una hora. Pero tampoco era plan. El plan es, más o menos. Sí, cuando estoy a punto de acostarme en la cama y todas esas cosas. Sí. Es ponérmela. Pero no todos los días. Ahora días que hay a 15 grados y no haya falta. Así que. Súper contenta con la compra. Hoy vi un señor mayor con una parecida igual. También, eh, por si acaso, seguro. Porque hoy viene frío. Por la noche y mañana creo que también. Bueno. Esta madrugada viene fría. Entonces, aprovecha. En muchas zonas de España, pues, estará nevando. En otras estará lloviendo. Aquí está despejado. Aquí siempre vamos del revés. Pero espero que llegue a lugares el agua que necesitan. Por ejemplo, Cataluña. Por ejemplo, Andalucía. Todo lo que es el levante, pues, se necesita agua. Así que. Mientras más, algo mejor. A ver, no toda de golpe. Pero. Agua buena. Lluvia buena. Bueno. Bueno, fría de la 10. Una lechuga. Que esta es pequeñita. Esta no es más grande que mi cabeza. 69 céntimos. Gratation. 69 céntimos. Servilletas. Muy sencillas. De toda la vida. 60 céntimos. Esto costaba 35 céntimos. Antes o menos. 35. 35. 35. 40. Con la 0. Nada. 32 céntimos. No llevaba que comprar. No. Fé como más o menos una idea. Que no sabía. No estoy aquí. Compré harina pan. Harina precozida de maíz. A un euro. A dos euros 40. Un euro. Dos euros 40. No llevaba. No sé. Esponjas con jabón mega baño. A. Uno 95. A. queso en lonchas, dos de tierno, que este es queso mezclado a 1,45€, 150 gramos, o sea, 300 gramos a 2,90€, casi me doy entonces, bueno, está rico, el que más aguanta, el queso, junto con el mozzarella yo no sabía, estoy pensado en hacer pizza, pero dije, mira, no, no sé no, no estaba inspirada para absolutamente nada, para hacer nada dije, bueno, pues compré unas pechugas de pollo y las hago en la plancha estaban a 7,19€ creo que el kilo, entonces dos pechugas me costaban más que un pollo grande dos pechugas grandes, hombre, no van a ser dos pechugas pequeñas entonces, compré un pollo del coren de 3,25€ al kilo, otra vez pollo y le voy a sacar las pechugas, si veo que me falta un poquito más para hacer, para los 4 pues puedo deshuesar un trasero de pollo y estoy pensando en hacer como daditos de pollo, o tiras de pollo con champiñones estoy pensando en hacer eso y daditos de patata es una idea no, no, no estoy nada inspirada para la cocina yo pues con un kilo 900, quizás 6,22€ me costaba menos que dos pechugas de pollo nada, muy caro vale, saque dos naranjas que me dijo mi abuela no sé más, había tres aún que daban pero bueno, yo lo compré más dos naranjas que me costaron 80 céntimos 1,49€ que por cierto hay una naranja nueva que yo no la he probado nunca es la primera vez que la vi naranja chocolate tiene el color del tomate cumato por aquí y no sé si es que sabe más dulce o solo es el color si vosotras sabéis, decídmelo porque no la primerita vez que las veo debí comprar una o dos para probar pero bueno, para la siguiente de verdad que no las había visto es como verdosos oscuros el color del tomate cumato más o menos pero no sé si es que tiene el mismo sabor le dicen chocolate por el color o chocolate por el sabor no sé compré tres bollitas estas colíferas bollitas a pan en gallego cuestan 56 céntimos porque las barras están horribles horribles y además más o menos que esté más o menos bueno, blandita blandita no está pero por lo menos tiene miga blandita hoy va a estar un plan de ninguna maneras estaban las emparnadas de oferta y bueno si le hubiesen gustado a mi hermana los compraba estaban a 2.95 la oportunidad desde el día y también el kiwi que muy empanadero compré tres tomates pera a 1.95 el kilo 85 céntimos porque no sé si hacen alipas con lechuga y tomate así tipo tipo sándwich y compré carne paleta paleta de cerdo esta la voy a hacer asada en la freidora de aire lo que hago es cortarla después bueno la hago bien estas cosas y después cuando está hecha bueno ya la hago en 3-4 pedazos y después la corto así en como en lonchitas ahora meto la arepa estaba en 4,50 el kilo 970 gramos 4,37 y ya está no ya no sabía no inspiración 0 0 0 0 0 0 bueno así parece la cosa los gestos a veces se pueden malinterpretar aparte de eso bueno noticias que detuvieron a Arnold Schwarzenegger que iba a una subasta benéfica a Alemania y lo detuvieron en el aeropuerto por no declarar el objeto de valor que casualmente era el objeto que iba a subastar creo que era un reloj un reloj caro pero es lo que tiene a veces bueno a veces uno dice pues lo lleva puesto o cualquier cosa y no lo declara pues se puede malinterpretar como una forma de lanqueo de dinero y esas cosas ya sabes que a partir de cierta cantidad cuando uno vuela o viaja o por lo menos o manda algo tiene que tiene que declararlo por ejemplo joyas el dinero y no vas a ir con 400.000 fajos de de euros y de billetes y no lo vas a decir porque te lo pillan y aparte de eso es que normalmente lo hacen así para para no declarar no sé a lo mejor suena el sol olvidó no lo sé pudo ser un despiste pero por ejemplo hay mucha gente que en vez de hacer transferencias internacionales pues transferencias bancarias internacionales con el consiguiente de bastante dinero para no tener que pagar por ejemplo el 10% lo que sea de impuesto lo que hace se compra algo y se lo lleva puesto lo que sea después lo revende y más o menos pero igualmente tiene que declararlo en el sitio donde donde lo revende no sé no tengo mente criminal así que no sé es que claro si cuando una persona va a vender tiene que declarar que no es robado que no hace nada mal con él cuando va a vender alguna cosa de segunda mano compro oro lo que sea pues tiene que declarar que no es robado y esas cosas y después esas cosas pasan a la policía en lista lo que sea o foto lista y y se cercioran de que no pasa nada mal con ese objeto pero a ver tontería que te pillen por un reloj para una subasta benéfica yo por eso pienso que a lo mejor ese es triste y no pensar que pueda pasar por ejemplo hace poco a Julio Iglesias creo que pasaba no sé si de las Bermudas o de las Bahamas se fue a República Dominicana y llevaba un montón de comida en el avión privado y como era el avión privado yo creo que a lo mejor pensó que no se lo iban a mirar y se lo miraron y le confiscaron todo y parece que le va a caer una buena multa por meter alimentos prohibidos por ejemplo de España a Estados Unidos no se puede llevar cerdo y cosas así embutidos que más no se puede llevar a otros lados por ejemplo Australia no se puede llevar nada que contenga semillas nada de comida no se puede llevar plantas nada ahí hay otros países que no se puede llevar semillas tampoco más o menos es para que no pasar una enfermedad de un país a otro más o menos si te dejan pasar tienen que ser estas semillas que vienen liofilizadas que vienen esterilizadas más o menos que no a ver las que venden los viperos así pero por ejemplo si te llevas una papaya en la maleta porque es una papaya normalmente te la van a quitar eso es cosa de aviones y esas cosas siempre hay que leer lo que siempre hay que leer antes de viajar pero es una tontería lo de ambos yo creo yo creo que no se a lo mejor es que es muy caro no se el reloj y ahí se puede haber delitos sino no es normal es multa pero además además habiendo sido gobernador habiendo sido gobernador de california no creo que se quisiese meter en ese lío apostar estaba mi abuela por ahí que vuelta ellos no lo voy a decir que no vengan ayer ya por lo menos no están hablando como ayer que fue terrible el vídeo otra cosa así de noticias pues estuvo lo de Davos está lo de Davos no voy a hablar así de política ni nada es una reunión de millón de ultra millonarios más o menos para ver como las cosas y charlar entre ellos necesitan así hacer eso y van políticos y van no se que como de política no voy a hablar voy a hablar de lo que salió no tengo lo vi lo vi en twitter pero no le saqué captura de pantalla una publicación en inglés que era de un periodo de un diario satírico y que estaban todos con abrigo de esquí de frío de mucho frío porque claro están en suiza en pleno invierno no sé si son los alpes la zona de los alpes en suiza pasan los alpes bueno ya me estoy liando pues estaba todo el mundo con abrigo muy tapado muy tapado muy tapado y en una entrevista en la televisión salió Pedro Sánchez sin abrigo incluso solo con el con el traje de siempre y le ponía en inglés es que todo el mundo llevaba abrigo de esquí menos Pedro Sánchez que está lo suficientemente caliente por guapo por guapo más que todo lo dice agua para gustos colores pero a ver percha tiene percha tiene me reí mucho aparte bueno aparte de que últimamente en tiktok y en twitter me están saliendo multitud de gente apocalíptica eso ya eso es más mira como dicen en mi casa eso es más viejo que el modo de cagar agachado los apocalípticos los milenaristas los que están con el fin del mundo todo el rato siempre están con el fin del mundo pues están hablando de la situación de la situación actual lo que pasa en oriente medio pues lo están comparando con el apocalipsis no sé si como que si hablan del jerusalén celestial del jerusalén terrenal que es la ramera cosas así pero unas rayadas pero mundiales yo a veces las leo para decir pero como tienen tanta imaginación es que valen para novelistas para novelistas de verdad lo que le gusta a la gente una novela por eso triunfan a mi me gustan las películas por ejemplo las películas así distópicas apocalípticas y esas cosas a mi me gustan a de ahí a montar una pajara mentaria es otra cosa a veces dices tú bueno te gusta algún apocalipsis zombie pues yo iría a tal sitio oye me refugiaría mira este es un un castillo con un gran foso y altas murallas sería un buen sitio para refugiarse si o mira esta casa tiene muralla tiene muro y tiene manantial propio cosas así no sé si me entendéis pero ahí a montarse lo que se monta en internet pues es otra cosa o lo del viajero del tiempo que viene a avisarnos y nunca cierto a ver yo sé el mundo está feo los milenaristas siempre han existido siempre de siempre los milenaristas es la gente que siempre está con el fin del mundo en la cabeza pero el mundo está feo feísimo los políticos asquerosos que dices tú pero esta gente ¿dónde coño me han sacado? y lo que hacen lo que piensan lo que dicen que si uno ataca a uno y después ataca a otros tres y eso no lo podemos negar no sé la pandemia fue a algunos letras tocó la cabeza a algunos líderes mundiales les tocarían la cabeza oye supongo que a lo mejor la lucha de recursos no sé pero quién está feo pero de ahí que montarse lo que se montan y esas cosas pero en todas en todas las religiones lo de los milenaristas siempre ha ocurrido que siempre están con eso en la boca también ocurre ya fuera incluso de la religión de todo de todo bueno yo me voy a poner a cocinar creo que voy a hacer la pechuga en tiras con no sé si con la con las con los champiñones la lechuga y los tomates no sé si para la cena no sé dependiendo como como estemos y bueno que si os ha gustado el vídeo darle a like suscribiros darle a la campanita compartir y comentar no os olvidéis si queréis no os olvidéis de pasar por el canal de cocina con fin y después abajo os voy a poner un enlace a su canal como comentario fijado que se ve más que en las descripciones y bueno que os deseo todo lo mejor de este universo a todos vosotros y vuestros seres queridos que todo todo y todo que vaya todo bien que feliz viernes que viene fin de semana y que se os quiere muchísimo vale muchísimas gracias por estar ahí hasta mañana un besazo